Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a acercar un pollo en el micro. Buenas chicos, hoy no os preocupéis, se viene vídeo bastante, bastante cortito y nada, antes de todo, daros muchas gracias a todos los que ayer estuvisteis mandando vuestras preguntas por Instagram, ¿vale? La verdad es que no me esperaba tantas, fue una tremenda locura, de hecho, hace nada me he puesto mira el móvil y todavía sigo recibiendo preguntas. Y nada, si queréis, si me lo parece correcto, pues nada, dejádmelo por abajo en los comentarios o me lo mandáis por mensaje en Instagram, si os parece bien, pues bueno, que hagamos al menos un preguntas y respuestas por ahí, aunque sea dos veces al mes o una cosa así, porque me es totalmente imposible responderlo todo, de verdad, he respondido a lo mejor el 10 o el 20%, de todas formas también lo diré por allí o lo que sea, pero ha sido totalmente imposible, o sea, he podido responder el 10 o el 20% de todas las preguntas, es que ha sido una locura, no me esperaba, no me esperaba eso para nada. Y nada más chicos, hoy os traigo un vídeo bastante cortito, o sea, podía haber metido un gameplay o lo que fuera por detrás, pero es que a mí me da absolutamente igual meter un gameplay para rellenar, para llegar a los 10 minutos, así que al fin y al cabo es que a mí por lo menos me da igual, a mí me da igual, si el vídeo tiene que durar 3 minutos, dura los 3 minutos y si dura los 4, dura los 4 y punto. Así que nada, os coloco por aquí, vale, en pantalla las nuevas skins, vamos a empezar a comentar por las nuevas skins que se están viniendo, y para empezar, lo que os habéis fijado claramente, es que tenemos nueva skin Starlight, tenemos a Leslie Lethal Lady como skin Starlight del mes de abril, que la verdad es que no me la esperaba, o sea, no me esperaba una skin Starlight para Leslie, yo pensaba más bien, yo que sé, una One One o algo así te podría salir más rentable como skin Starlight, o sea, la gente le ha cogido mucho cariño, y creo que había muchas mejores opciones que Leslie que tiene un montonazo, pero un montonazo, literalmente un montonazo de skins, es que yo diría que Leslie es de los héroes del juego, yo diría que claramente de las que más skins tiene. Luego por otro lado, bueno, también podemos ver ahí al Bruno, que tiempo de evento limitado, Bruno Firebolt, bueno, nos decían que esta sería la skin del PSG, no sé si es que van a cambiar y ya no va a ser skin del PSG o como a la cosa, pero bueno, skin de tiempo limitado, no sé si va a ser, yo he visto que tiene una ruleta especial, o sea, es una ruleta especial, no es una ruleta épica como la que hemos visto hasta ahora, tiene otras peculiaridades esta ruleta, yo la he podido ver, y nada, iremos viendo cómo va la cosa, pero es una ruleta distinta a la épica, es algo súper raro, yo nunca hemos visto algo así, pero bueno, en definitiva, el día 17 de marzo comenzará este evento para conseguir esta skin, y nada, antes de eso, pues obviamente nos tendrán que enseñar los efectos de habilidad y todo el rollo, me imagino que el próximo jueves nos enseñarán seguro gameplays con efectos de habilidad y demás. Luego por otro lado tendríamos el día 14 de marzo, tendríamos skin para Uranus, la Pinball Machine, que va a ser una skin épica o especial, no me acuerdo más o menos que era, y bueno, Uranus más de lo mismo, a ver, está muy guapa, la skin está muy guapa, sí que es cierto que se parece un poco a la épica que le sacaron, pero bueno, Uranus sigue en la misma tónica, o sea, realmente te metes una Deathly Blade y lo mandas al carajo, a menos que lo lleves como tanque secundario, que haga de saco de boxeo y demás, la verdad es que Uranus por lo general está bastante fuera, sí que es cierto que vimos a los dos globales que lo reventaron, o sea, fueron la hostia esos Uranus, pero por lo general en el alto de lo Uranus no ves porque te lo fulminan rapidito. Luego por otro lado también tenemos el 9 de marzo, skin para Jauhead de Nathcraker, que es una de las más esperadas y por la que también se me ha preguntado bastante, y nada, yo creo que va a ser una de las skins que más lo va a romper, chicos. Y luego pasaríamos por otro lado, pasamos a las siguientes imágenes, y ahora sí que sí, a por lo que habéis entrado todos, y es la fecha de salida oficial de Atlas, la cual es el día 20 de marzo de 2020, obviamente no va a ser de 2021, solo faltaba eso. Y nada, chicos, aquí tenemos la skin oficial, la skin oficial, digo, se me ha ido la pinza, ya me he pasado a la de izquierda. Y nada, aquí tenemos ya el héroe de manera oficial, el día 20 de marzo, estoy deseando pillarlo, yo la verdad es que no sé cómo va a salir Atlas, en teoría va a ser tanque, nos lo definían como tanque combatiente, pero tanque combatiente es algo súper raro, no sé, no sé si va a ser tanque, si va a ser combatiente, yo no sé qué va a ser al final, lo único que sé es que su ultimate va a estar rotísima, y que va a hacer que los digis empiecen a salir debajo de las piedras para poder contrarrestarle. Así que nada, ya sabéis, chicos, día 20 de marzo, yo me lo compraré seguro, haré la review seguro al 100%, y nada, ahí ya pues veremos cómo va la cosa. Luego, por otro lado, tendríamos a Kimmy, Charge Leader, esta skin es la hostia, o sea, me la pienso comprar y pienso jugar con esta skin, pienso jugar con esta pedazo de skin, porque me ha flipado muchísimo, muchísimo el estilo que tiene, también va a estar recoloreada, quizás me la compre recoloreada y todo. Y bueno, día 7 de marzo, así que realmente dentro de una semana podremos disfrutar de esta skin, y nada, ya sabéis, a los ganadores de la semana, de esa semana, ya sabéis que podéis irme la pidiendo y tal. Así que nada más, chicos, hasta aquí, con esto llegaríamos al vídeo de hoy, vídeo bastante corto, pero como os digo, como os he dicho al principio, a mí me da igual, si, no sé, yo no tengo por qué hacer un gameplay simplemente para rellenar y inflarme a meter anuncios y tal, a mí me da absolutamente igual, así que nada. Eso sí, os digo, se viene hoy un vídeo muy potente, se viene hoy un vídeo bastante, bastante potente, o sea, hoy vamos a tener tres vídeos, se viene un vídeo muy potente y creedme que va a estar muy divertido, o al menos eso creo, todavía no lo he grabado, lo voy a grabar ahora, justo después de esto, así que nada más, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho, ya sabéis, tenéis mi Instagram por ahí abajo en la descripción, también tenéis el recuadro por rojo por ahí por abajo para suscribiros, la campanita va a activar en YouTube, os aviseos que hay que seguirnos vídeos, y siempre recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!